va. Muy buenos días chicos, muy buenos días, buenos días, buenos días. El día de hoy vamos a analizar campanadas, intervalos y tiempos, ¿Está bien? Vamos a comenzar con las campanadas. Nuestro tema es campanadas, intervalos y tiempos. Entonces vamos a colocar acá, ¿Ya? Campanadas, intervalos y tiempos, ¿Ya? Todo. A ver, les hago una pregunta. Sí, a ver, a ver, a ver. Si yo me demoro en tocar dos campanadas, dos campanadas en dos segundos, ¿Cuánto me demoraré en dar cuatro campanadas, chicos? Cuatro. Cuatro, dicen por ahí, a ver, ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Chicos, necesito su apoyo. ¿Ah? Repito, si yo doy dos campanadas en dos segundos, ¿Cuántas campanadas daré en cuatro segundos? No, disculpa, ¿Cuántos me demoraré en dar cuatro campanadas? Chicos. Cuatro segundos. Cuatro. Cuatro, me dicen por ahí. Cuatro segundos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Repito la pregunta. Si yo me demoro en dar dos campanadas en dos segundos, ¿Cuánto me demoraré en dar cuatro campanadas? Esa es la pregunta. Cuatro segundos. Cuatro. ¿Cuatro, profe? Ah, dicen cuatro segundos. ¿Seguros? ¿Seguros? Ya vamos a ver, pues. Cuatro, todo el salón me está diciendo cuatro, profe, cuatro. Cuatro, profe, cuatro. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, a ver. Fabiola, ¿Cuántos me demoraré en? Super Fabi. Repito la pregunta. Si me demoro en dar dos segundos, dos campanadas, ¿Cuánto me demoraré en dar cuatro campanadas? ¿Ah? Repito la pregunta. Si me demoro en dar. No, la pregunta es, si doy dos campanadas en dos segundos, ¿Cuánto tiempo me demoraré en dar cuatro campanadas? ¿Ah? Ya. Observa, observa lo que vamos a hacer, ya mi borrador, ¿Cómo hago esto? Ya. En mi borrador. Ya, 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 a ver, voy a poner el ejemplo. Mira, acá está una línea de tiempo. Ya, ahí está. Ahí está. Chicos, yo los consulté a ustedes. Acá está la primera campanada. ¿No? Y ahí choca, mira, chocó. Prá, chocó. ¿Está bien? Primera campanada. Choca. Y luego va a dar la segunda campanada por acá. Segunda campanada. ¿Está bien? Dice que se demora dar las dos campanadas dos segundos. O sea, este tramo nomás, este huequito de acá, vale dos segundos, chicos. Este huequito. Ya, este huequito. Vale dos segundos. Uy, ¿Qué ha pasado acá? Este huequito. Vale dos segundos, chicos. ¿Por qué, profe? Porque eso te estoy diciendo y te he dado como dato. Pues, dos campanadas se lo da o se da en dos segundos. ¿Cuánto me voy a demorar en dar cuatro campanadas? Dije. A ver, profe, si acá hay dos campanadas, dos segundos. La tercera campanada tengo que colocar acá. Más o menos, a igual distancia. Ahí está. Tercera campanada. Y por último, acá sería, ¿No? A igual espacio, la cuarta campanada. Uy, algo está pasando acá. ¿Qué está pasando acá? Cuatro campanadas. ¿Qué está pasando acá, chicos? Ya está. Dice, si dos campanadas me demoro dos segundos, ¿Cuánto me voy a demorar en cuatro campanadas? Profe, cada huequito de entre campanada y campanada vale dos segundos. Ah. O sea, este cerrito también vale dos segundos, chicos. Ah. Este otro cerrito también vale dos segundos. Ah. ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Qué ha sucedido? Profe, usted dice que esto de acá vale dos segundos. Esto de acá también vale dos segundos. Listo. Chicos, ¿Cuánto tiempo me demoro en dar cuatro campanadas? seis segundos. Seis segundos. Seis segundos, ¿Ve? Algo ha sucedido, profe. Respuesta. Seis segundos. Ah. Ya. Profe, ¿Y eso es todo? A ver. ¿Sabes qué está pasando acá, chicos? Ustedes saben qué han hecho ustedes. Ustedes han hecho esto. ¿Ya? Yo sé que ustedes han hecho esto. Han colocado su campanada. Y han colocado el tiempo. ¿No? Así han hecho ustedes. Han comparado así. A mí, ¿Ah? Yo les dije, profe, dos campanadas lo dio dos segundos. ¿Cuánto se va a demorar en dar cuatro campanadas? Les dije. ¿No? Y ustedes hicieron esto, pues. ¿No? Así han pensado ustedes. Yo sé que han pensado así. ¿Ah? Profe, fácil, pues, mira, ve. Si dos campanadas se demoró dos segundos, cuatro campanadas, ¿Cuánto se va a demorar? Ah, profe, fácil, pues. ¿No? Eh, paradito hay una relación, ¿No? Profe, acá la relación paradito, para que sea igualito, por dos, profe. Yo sé que ustedes han pensado así. O me equivoco. O algo así han pensado o no. Por eso mandó su respuesta, pues, dos por dos, profe, acá también por dos, pues. Por dos. Dos por dos, cuatro, profe, equivale cuatro. ¿Ah? Así mandó su respuesta. Han hecho ese pensamiento ustedes o me o me equivoco. Hablen. Sí. ¿Ves? Díselo allí de otra forma. ¿No? O han pensado, no, a ver, dos campanadas, dos segundos, cuatro campanadas, es el doble, profe. O sea, el doble de dos, cuatro. Así han pensado también. ¿No? Ya. Pero, profe, entonces, esto está mal. No sirve, no, está fallando. Pero ¿Por qué falla, profe? Ya. ¿Sabes por qué falla este pensamiento de campanada a tiempo? ¿Por qué? Porque mira acá en el gráfico. Nosotros no estamos trabajando con las campanadas. Nosotros, chicos, vamos a trabajar con los huequitos. Este huequito que es igual al otro huequito y al otro huequito. Esos huequitos, ¿saben cómo se llama? Tiene un nombre. ¿Ya? Esos huequitos tienen un nombre. Y su nombre de ellos es intervalo. Este se llama intervalo. Otra y otro intervalo. Ya. Intervalo. Acá está. Y de intervalo. Esto también es otro intervalo. Chicos, ¿Cuántos intervalos puedes darte cuenta que hay? ¿Cuántos cerritos? Tres. O intervalos. Tres. ¿No? Ya, pues, tú vas a trabajar con eso, con los intervalos, con los huequitos, para que puedas hacer esto, ¿Ya? No me vas a trabajar con las campanadas, por favor. Si trabajas con la campanada, te va a salir mal, como ya te salió, ¿Ya? Entonces, el truquito es trabajar con los intervalos. Entonces, vamos a corregir esto, pues. Vamos a corregir, ¿Ya? Profe, yo quiero que salga igualito, ya va a salirte, no te preocupes, va a salirte. Pero no trabajes con la campanada, tú me vas a trabajar ahora, me vas a trabajar con el intervalo, con el I, ¿Ya? Con el I me vas a trabajar, con el poderoso I. Ya, con esta I me vas a trabajar, ¿Ya? A ver, profe, vamos a razonar, mira, mira, en cuatro, en dos campanadas, ¿Cuántos intervalos tienes? Habla. Uno. Uno. Ahí, entonces, vas a colocar acá intervalo, no dos, ¿Ah? Vas a colocar uno. Ah, ahí está el truco. Eh, sí, ahí está el truco. Me vas a trabajar con esto. Hay uno, profe. Chicos, en cuatro campanadas, ¿Cuántos intervalos hay? ¿Cuántos huecos hay? Tres. Tres. Ah, ya, profe, acá hay tres. ¿Ya salió? Sí, ahora ya va a salir. Pero propiedad, mira, observa la propiedad que estamos encontrando, ¿Ah? Si hay cuatro campanadas, ¿Cuántos va a haber? Un hueco nomás. Un intervalo. Si hay cuatro campanadas, en intervalo va a ser tres. Profe, ¿Qué está pasando? Mira, cuatro, tres. Dos, uno. El intervalo siempre, ¿Qué es? Un número anterior. Claro, es uno menos que la campanada. ¿Ahí? Date cuenta de eso, profe. Por favor. Profe, o sea, si yo coloco en campanada siete, si yo coloco en campanada, digamos, siete, ¿Cuántos intervalos va a haber? Seis. Seis. ¿Cuántos intervalos? Seis. Profe, si hay Génesis. Si hay veinte campanadas, ¿Cuántos intervalos va a haber Génesis? Génesis. Si te dan veinte campanadas, ¿Cuántos intervalos va a haber? ¿Está Génesis? No está. Génesis. ¿Estás ahí? ¿O no estás ahí? Ya, eh, Patrick. No, acá, acá. Dígame. Ya. Patrick, ¿Cuántos, cuántos intervalos va a haber en veinte campanadas? O sea, pero ahí no depende de los segundos ni nada, sino, o sea, diecinueve, si no me equivoco. Claro, diecinueve, pues, si hay siete campanadas, seis, seis, seis huecos. Si hay cuatro campanadas, tres huecos. Si hay dos campanadas, un hueco. Si hay veinte campanadas, ¿Cuántos intervalos o cuántos huecos va a haber? Diecinueve. Diecinueve. Ya, entonces, profe, que quede claro que los intervalos siempre es uno menos que la campanada, ¿Ya? No te olvides eso, ¿Ah? Es importante. A ver, profe, ¿Qué más? Ya. ¿Qué más me dices? Ya, espérate, vamos a terminar, pues, esto. La corrección, profe, acá no hay echadito, mira, acá, uy, mira, ve, de uno a tres, no era multiplicar por dos, sino acá tenías que multiplicar por tres. ¿Ah? ¿Ves? Chicos, ahí está, ¿Ve? De uno para tres es multiplicar por tres. Eso debiste haber hecho, ¿Ve? Para que te salga. ¿Ve? Ya estamos corrigiendo ya. Ah, entonces, este de acá no es por dos. Acá debería de ser por tres. ¿Está bien? Profe, mira, dos por tres, uy, ve, ya, lo corregimos, profe, seis segundos. Ahora sí, profe, ya está bien, ya. ¿Ves? ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no funcionó tú, 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 lo que normal pensabas? Porque estabas trabajando con campanadas. Debiste haber trabajado con los huequitos, los intervalos, y con eso sí salía. Entonces, ya sabes, ¿Ah? Siempre cuando veas problema de campanada, me vas a trabajar con los intervalos. Siempre, ¿Ya? Ahora sí, con esta idea de campanada, intervalo y tiempo, para poder resolver, vamos a intentar hacer algunos ejercicios de tu libro. ¿Ya? Vamos a hacer algunos ejercicios de tu libro. A ver, a ver, a ver, ¿Qué dice por ahí? ¿Qué dice tu libro? Vamos a buscar tu libro. Y vamos a cambiar algunos datos. A ver, ¿Dónde está tu libro? RM de cuarto. Comencemos, 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 ya. La dirigida uno, dice. Fija de evaluación también. Vamos a colocar la fija de evaluación, ¿Ya? A ver. A ver, esto creo que sí lo tengo. No, no lo tengo todavía, la fija de evaluación. A ver, ¿Cómo hacemos? Ya. Hacemos acá no vaya con dictado, pues. A ver, Génesis, espero que estés ahí. Génesis, ¿Estás? Génesis a la una. Génesis reportándose a las dos. Génesis reportándose a las tres. Bueno, vamos a desalojar a Génesis porque no está en clase. ¿Dónde se habrá ido? ¿A dónde se habrá ido? ¿Ya? No sé dónde estará Génesis. Chao, Génesis. Bye, bye. ¿Dónde está? Acá está. ¿Ya? Eh, Fabiola. Señorita Fabiola, ¿Estás ahí? Fabiola a la una. Señorita Fabiola a las dos. Y señorita Fabiola a las tres. Uy, no están en clase. ¿A dónde se han ido estas chicas? No están en clase, entonces, por las tulas, su presencia. Naomi, ¿Me escuchas, Naomi? Naomi, léeme, por favor, la dirigida una. Dirigida uno. ¿Qué dice? ¿Qué página es? ¿En qué página estamos, chicos? Colaboren. Sesenta y siete. Sesenta y siete, Naomi. Seis, siete. Setenta y siete, profe. Ah, ya. Siete, siete. Eh, ya, ya, profesor. Díctame, por favor. El dirigida uno. Ya. Un reloj da diecinueve campanas, campanadas en seis segundos. ¿Cuántas campanadas dará en diecinueve segundos? Ya, ok. Vamos a resolver ese problema. Yo lo voy a cambiar de dato, ¿Ya? Dirigida uno, ¿No? Ya. Vamos a cambiar de dato ese problema. Página siete, siete, me dicen, ¿No? Ya ubiqué mi libro. Acá estás, librito. Ya. Dice, el problema. Un reloj da diecinueve campanadas. Yo voy a poner que debe haber treinta y un campanadas, ¿Está bien? Un reloj voy a poner acá que dé treinta y un campanadas. En. Ya, estoy cambiando de dato ya. Treinta y un campanadas en. Cinco segundos. Treinta y un campanadas en cinco segundos, chicos. Ya. La pregunta es, ¿Cuántas campanadas va a dar en once segundos? La pregunta es, ¿Cuántas campanadas? ¿Cuántas campanadas va a dar en once segundos? ¿Está bien? Ya está. Ahí está el problema, chicos. ¿Qué haces? Vas a hacer el CIT. El CIT me vas a hacer. ¿Qué está hablando, profe? Haces tu CIT, pues. Mira, CIT. Tu CIT me vas a hacer. El CIT. CIT. CIT me vas a hacer. CIT. Ahí está. ¿Ves? El CIT vamos a hacer. El CIT. Ahí está. Me haces el CIT, profe. ¿Ya? Ya. Vas a ubicar tus datos. Campanada. Profe, papayita. Yo ya sé eso. Sí, está bien. Campanada es treinta y uno. Tiempo. Cinco segundos. Acá está el tiempo. Ahí está. Cinco segundos. ¿Cuántas campanadas? X. Colocas acá X. ¿En cuánto tiempo? Once. Allá. Acá se demora once segundos. Listo. A ver, chicos. Tú no puedes trabajar con treinta y uno. Acá, en intervalos, ¿cuánto sería? Treinta. Treinta. Treinta, profe. Acá es treinta. Ya coloca, pues, treinta. ¿Está bien? Acá, ¿qué coloco? Si acá es X, ¿acá cuánto va a ser? X menos uno. ¿Está bien? Listo. X menos uno. ¿Está bien? Ya, me vas a trabajar tú en este mundito de acá, en el IT. ¿Está bien? Bonito. ¿Echadito o paradito o no hay? Hablen. Echadito sería. Echadito, profe. Excelente. Se dio cuenta. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Entonces, de cinco, para obtener este treinta, ¿qué tengo que hacer? Por seis. Por seis. Por seis. Y acá, entonces, abajo, también va a ser lo mismo. ¿Está bien? Va a ser lo mismo. Arriba y abajo. Acá arriba sería por seis. Y abajo también va a ser por seis. O sea, profe, cinco por seis, treinta. Once por seis, aquí me va a salir sesenta y seis. Si acá es sesenta y seis, ¿cuánto va a ser acá? Sesenta y siete. Alto, que no. No, profe. Sí. Listo. Respuesta. X igual a sesenta y siete. Colorín colorado. Ese ejercicio dirigida a acabado. ¿Qué tal, chicos? ¿Está bien o está muy tranca? Sí, profe. Está para allá. Listo. Seguimos con otro ejercicio. A ver. Otro ejercicio. R. Este le sumó uno ahí, profe, para que sea sesenta y siete. Claro, pues, porque el intervalo siempre es uno menos. Si acá arriba es treinta, acá, ¿qué va a ser siempre? Ah, de verdad, gracias. Claro, pues, al revés, pues, ¿no? Claro. A ver, RM cuarto. La fija de leva. Uy, esto está tranquita, creo. O me parece. Dirigida dos, me lee, por favor. A ver. Dirigida dos, me va a leer su compañera. A ver, ¿quién no prendió su cámara todavía? Naomi, prende tu cámara, por favor, ya. Fernanda. ¿Estás ahí, Fernanda? Fernanda. Hello, Fernanda. A la una, Fernanda. A ver, Fernanda, está hablando por chat. Fernanda, ¿no tienes micrófono? Sí, profesor. Por favor, activa tu cámara y léeme dirigida dos, por favor, ya. ¿Qué dice la léeme? Profesor, profesor, este, todavía no tengo el libro. Es que mi mamá ahorita está, eso de eventos y no ha podido conversar con ningún profesor. Ahorita también no ha salido y no está. Ah, ¿no tienes libro todavía? No, profesor. Ah, ya, ok, ok. Listo. A ver, ¿a quién entonces lo molesto? Activa tu cámara, por favor, pero ya. Fernanda, ya está. Carlos, Carlos, Carlos. Yaret. Uy, Yaret estaba acá. Yaret, hello. Yaret, ¿me escuchas? Sí. A ver, por favor, página setenta y siete, número dos, dirigida. Léeme el ejercicio. Setenta y dos, dirigida. Fáginas setenta y siete, dirigida a dos. Un reloj tarda en tocar seis campanadas, tantos segundos como campanadas, da en dieciocho segundos. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, un momento. Moment, please, moment, please. Ya, moment, please. No te emociones, Yaret, no te emociones. Ya, vamos a hacer dirigida number dos, número tu, 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 el tu, ti, y ahí está. Ya, Yaret dice, un reloj tarda en tocar, ya, yo voy a cambiar de dato, ya, tres campanadas, yo cambio de dato, ya, va a tardar tres campanadas, tantos segundos como campanadas, da en, 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 en. Dieciocho segundos, ya, dieciocho segundos, ya, dieciocho, pero yo voy a cambiar de dato, tengo que cambiar, en, diez segundos, coloco yo, ¿eh? ¿Qué está hablando, profe? Voy a aplicar el CIT, ya, chicos, me ayudan, por favor, de frente nomás, en el número dos, voy a aplicar el CIT, el CIT, el CIT, 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 Aplicando el CIT, 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 ¿ya? El CIT, el CIT, ahí está, tu C, tu I, y tu T, el CIT, este es el CIT, el poderoso CIT. ¿Qué dice el CIT? Dice, a ver, un reloj tarda en tocar tres campanadas, hay, a, profe, campanadas, acá yo, abajito, coloco tres campanadas. Tantos segundos, ah, profe, miras, estas tres campanadas, voy a dar acá, tantos segundos, pero no me dicen los segundos, profe, ya, colócalo, ye, ye segundos, ¿está bien? Ya, dice, tantos segundos como campanadas da, ah, se va a demorar como la cantidad de campanadas, si acá es ye, acá en campanadas también va a ser ye, ¿está bien? Tantos segundos como campanadas da en, 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 dice, diez segundos, ya, como campanadas da en diez segundos, diez segundos, ah, profe, acá, 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 el tiempo que se va a demorar es diez segundos, ya está. Eso es todo mi dato, profe, ¿ah? ¿Qué voy a hacer? Hasta ahí, ah, hasta ahí voy a calcular el ye, ¿ah? ¿Cuánto será mi ye? Chicos, ¿qué coloco acá? Dos, dos. Muy bien, excelente, ah, voy a calcular acá el pato, al patito. Y acá, ¿qué colocaría, chicos, en intervalo acá? Ye menos uno. Muy bien, ye menos uno. Ahí está. Profe, echadito no hay nada, paradito tampoco. Si no se puede echadito ni paradito, ya que me queda hacer el aspita simple, ¿no? El aspita tienes que ser. Si no hay echadito ni paradito, haces tu aspita. Al hacer mi aspita voy a tener lo siguiente. Al hacer mi aspita voy a obtener lo siguiente. Dos por diez, eso es veinte. Me va a dar igual a ye menos uno por ye, voy a obtener acá el producto de ye, con ye menos uno. Uy, ¿qué estoy haciendo acá? Acá está, ye menos uno. ¿Está bien? Chicos, hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Está bien todo? Todo bien, profesor. Pero, profe, el ye menos uno va entre paréntesis. Claro, porque está ye con ye menos uno se multiplica. De acuerdo, profe. Voy a colocar la multiplicación, porque está multiplicando. O sea, en aspita simple siempre multiplicas. No te olvides de aritmética, ¿no? Ya, así. Ye por ye menos uno. Ya, estamos multiplicando. Dos por diez me dio veinte. Ye por ye menos uno lo dejo acá. Listo, chicos. Para no hacer mucha cosa, acá tú vas a colocar, mira, ve. El ye con el ye menos uno son números consecutivos, ¿no? A ver, consulta. ¿Sí? Se nota que son consecutivos, ¿no? Mira, ve. Si acá es ye, acá es ye menos uno. Uno menos. Si acá es tres, acá es dos. Chicos, dos números consecutivos. Chicos, dos números consecutivos que multiplicados me den veinte. ¿Quiénes serían? Cinco por cuatro. Cinco por cuatro. ¿Quién es el más grande? ¿El ye o el ye menos uno? El ye. Y entonces, de tu cinco con cuatro, ¿quién sería ye? El ye sería cinco. 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 Muy bien. Profe, acabó. Bueno, casi, casi todavía. No se deja, pero. Profe, tengo que encontrar dos números multiplicados que me den veinte. ¿Está bien? Como son dos números consecutivos, su compañero Patrick nos ha ayudado, ¿no? Y él ha colocado, profe, que sean dos números consecutivos cinco con cuatro, donde el cinco debe ser ye y el otro que es consecutivo pero menor sería cuatro. Cinco por cuatro, veinte. Tú ya sabes cuánto vale tu ye. Va, ye vale cinco. Entonces, acá, ¿no? Profe, acá, yo ya sé cuánto vale ese ye. Eso es igual a cinco, profe. Ya está. Acá también, profe, yo ya sé cuánto vale este ye. Esto es igual a cinco, profe. ¿Está bien? Porque es lo mismo, pues. ¿Está bien? Listo. Profe, ¿para qué me ha servido todo esto? Por algo te han dado esto. Pues, ¿sabes por qué? Te han dado para que tú puedas obtener toda una línea entera de datos. ¿Está bien? Te han dado para eso nomás. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema acá? Voy a colocar acá. Te piden. Profe, va a acabar. Uy, ya no nos queda tiempo. Piden. ¿Qué te están pidiendo? Yared, ¿qué te piden? Háblame. Volvemos a entrar, profesor. A ver, a ver. Diez cincuenta. Ya, nos lo terminamos después del break, ¿ya, chicos? De acuerdo, profesor. Ok, ok. Después del break lo terminamos este problemita. Ya hemos sacado, si quiere, el ochenta por ciento, ya. Ya sabemos el che y listo. Nos falta terminar más la pregunta de Yareta. Por favor, a Génesis, y no sé quién es la otra alumnita. Javiola, creo, algo de recordar que ingresen de nuevo y que estén en clase y no, porque el profesor les ha estado llamando, ya. Que no se retiren porque les ha estado llamando y todo eso. Pásenle la voz en el break, ¿ya? Por favor. Ya, profesor. Nos vemos después del break.